Comenzamos semana nueva, es día treinta y uno de agosto del año dos mil veinte, acá arrancamos el I. ¿Cómo estamos? Último día del mes. Último día de mes y comenzamos semana también. Muy buenos días amigos televidentes Robert, qué gusto estar con ustedes, aquí desde muy tempranito, cinco y cuarenta y cinco, entrevesé a primera hora con toda la información y también del acontecer de este fin de semana. Sí, claro, las últimas cuarenta y ocho horas que han estado moviditas, 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 la temperatura está baja en la ciudad, seis grados centígrados, se siente frío, se siente frío, es que claro, cuatro grados centígrados es la sensación que se tiene hasta ahora, seis la temperatura, y el día de acuerdo a lo que informa el servicio meteorológico, estará nublado, trece grados será lo máximo que se alcance en la mañana, catorce en la tarde, con posibilidades de que llueva un veinte por ciento en la mañana, cuarenta por ciento en la tarde, y veinte por ciento en la noche, así que la semana, lo que viene a ver cómo está la semana, tendremos una semana entre sol y lluvia, algo mejor el día miércoles, el jueves lloverá, viernes lloverá, sábado y domingo, nublados, ¿vio que llovió el fin de semana? Claro, llovió el fin de semana, llovió el sábado un torrencial, ayer en la tarde, en la mañana hizo sol, bastante sol fuerte, pero ayer cayó una tormenta, pero en la tarde realmente se cayó el cielo. El cielo, San Pedro, andaba llorando, pero mal. Sí, 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 así que ya sabe cómo va a estar el clima, hay que estar prevenidos para el sol y para las lluvias, con todo, con paraguas, con bufanda y con protector solar. Bueno, vamos a contarle mucho, si tiene la palabra. Sí, vamos a iniciar con toda la información y le vamos a contar que tres heridos dejó una colisión entre tres vehículos. Este accidente de tránsito ocurrió en el sector parque industrial de la ciudad de Cuenca. La ingesta de alcohol sería la causa del hecho. Varias horas tomó a los miembros del Cuerpo de Bomberos sacar a las personas que se encontraban atrapados en el vehículo supuesto causante de la colisión entre tres automotores, según las autoridades del Cuerpo de Bomberos de la capital, Azuaya. Sí, porque es el que se impacta directamente contra la volqueta y se da de frente, como ustedes ven, incluso la volqueta grande o el camión que está allí, él estaba definitivamente en su carril, pero el otro carro del que se impacta invadiendo incluso el carril y produce el accidente. El principal de la EMOV expresó que este hecho se da porque el conductor responsable de este accidente habría estado ebrio. Hay videos, están firmados, también hay fotos que nuestros agentes han tomado y realmente yo creo que se presume que el señor estaba en estado etílico, el señor del Vitar. Se ve que en el carro hay botellas, hay limones, sal, botellas, restos de botellas parecen que han estado tomando los señores. Producto de esa irresponsabilidad resultaron heridos las tres personas que venían en el carro más afectado. Tenemos pacientes con fractura, el tercer paciente salió con fractura, el primer paciente que salió el conductor posiblemente está con trauma a nivel de abdomen, el otro paciente, el segundo paciente que fue trasladado a la ambulancia tiene trauma facial, tiene fractura a la altura de la nariz, todos ellos estaban sin cinturón de seguridad. Las imágenes del vehículo involucrado y de los otros dos muestran la dureza del impacto. La tercera persona se encontraba atrapada con parte de la de los asientos y con la parte de la consola, se ha procedido a hacer la explicación y poder recuperar a los tres pacientes. Personal de la policía y especializados en el área de accidentes llegaron al sitio para realizar las pericias de ley. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Vamos a contarles ahora que un vehículo se incendió en el garaje de una vivienda ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. Una mascota fue rescatada durante esta emergencia. Le contamos. A ver, tenemos esto, tenemos esto, tenemos un vehículo dentro de la vivienda que se estaba consumiendo su totalidad. Las llamas amenazaban con propagarse a otras viviendas y esto puso en apuros a varias familias. La novedad se produjo la mañana del sábado en el garaje de este inmueble, ubicado en la ciudadela Santa Cecilia, en el sector de los Ceibos. Aparentemente ha habido una o dos explosiones en la vivienda cuando el cuerpo bomberos llega con los vehículos de emergencia, nos damos cuenta que es un vehículo incendiándose dentro del parqueo. Levantamos a todos los vecinos para que movieran sus vehículos, para evitar futuras explosiones también. Seis bombonas de gas fueron retiradas del domicilio. Según varios moradores, uno de los tanques se encontraban dentro del carro siniestrado. Gracias a Dios es una desgracia con suerte, parece que esa camioneta tenía por combustible gas, no sé de qué tipo. Es un peligro por ahorrarnos cinco dólares a la semana de gasolina, es un peligro si no tienen las correctas aprobaciones. El dueño de la vivienda y su mascota fueron atendidos por paramédicos del cuerpo de bomberos, debido a afectaciones por la inhalación de humo y pequeñas cortaduras. Informó Jorge Salazar. Y un accidente de tránsito se registró a la tarde del domingo en el sector del Rosal, en Tavillo. Se trató de una colisión múltiple que dejó al menos cuatro personas heridas. Las unidades de emergencia se trasladaron al punto para liberar a varios de los lesionados y brindarles primeros auxilios. La Policía Nacional habilitó un carril sentido sur-norte, pues se registró una pesada carga vehicular en la zona. Dos ciclistas fueron atropellados en la vía Durán-Yahuachi, esto es en la provincia de Higuayas, una de las víctimas falleció producto del impacto. Le contamos. Alejandro Avilés, de setenta y cuatro años, y su hijo Fernando, de cuarenta, fueron atropellados por una camioneta. Mientras circulaban en su respectiva bicicleta por la vía Yahuachi-Durán, a la altura del kilómetro diez y medio. Según testigos, ambos transitaban por el carril exclusivo de la ciclovía. El adulto mayor resultó herido y su hijo falleció. Como resultado del accidente, una persona falleció y la otra resultó con lesiones. La vía se encuentra correctamente señalizada, con señalética horizontal y vertical, y tenemos un espacio adecuado para el cual se movilizan los ciclistas. El siniestro se produjo la mañana del sábado. Tras percatarse de lo sucedido, el conductor del carro no dudó en darse a la fuga. Horas después, se informó de su detención en la cuarta etapa de la Ciudadela, el recreo, en Durán. Abandonó el lugar del accidente, siendo localizado en el interior de la Ciudadela del recreo, minutos posteriores. En el sitio, agentes de tránsito verifican la existencia de cámaras de seguridad que hayan registrado el accidente. Una vez realizado el parte policial, va a Fiscalía y Fiscalía en lo posterior nos lo delega para hacer las respectivas investigaciones. La Comisión de Tránsito del Ecuador recomienda a los ciclistas utilizar ropa reflectiva y a los conductores dar prioridad y respetar la circulación de vehículos livianos como las bicicletas, informó Jorge Salazar. Y decenas de ciclistas realizaron una protesta en el Cantón Durán en rechazo a los últimos accidentes que han sufrido por parte de vehículos motor cuyos conductores en la mayoría de los casos se dan a la fuga. Se manifestaron de la manera en que mejor saben hacerlo, cicleando. Más de 50 deportistas recorrieron por más de dos horas diferentes sectores de Durán. El objetivo, alzar su voz de protesta frente al último ciclista fallecido la mañana del sábado. Mira, es un poco lamentable porque en este caso fue padre e hijos y yo también salgo a piedra siempre con mi hijo y nosotros salimos con la finalidad de recrearnos. Este es un evento organizado por una organización social de acá que se llama Durán Acción Revolucionaria que estamos trabajando aproximadamente cuatro meses aquí en el Cantón de Durán. Nuestra finalidad es ayudar a todas las organizaciones sociales, deportivas. El pasado lunes 17 de agosto, Santiago Jaramillo de 33 años murió luego de ser atropellado por un auto en la vía San Borondón. Semanas antes ocurrió lo mismo en la calle Portete y en la vía a la costa. En la mayoría de los casos, los conductores involucrados huyeron. Solamente los invito a los señores conductores, cojan una bicicleta y vayan a ciclear y luego me cuentan qué se siente cuando un carro pasa al lado de uno a toda velocidad o cuando le pitan así demasiado fuerte. No es tanto una multa o una sanción fuerte para el conductor o el peatón o el ciclista, sino es hacer conciencia y esto lo comenzamos en casa, con nuestros hijos, en las escuelas, educando a los alumnos. Este recorrido lo realizarán una vez al mes en diferentes sectores de Durán, informó Jorge Salazar. Un hombre murió durante un incendio forestal, esto registrado en la vía a la costa. El fallecido es un adulto mayor que realizaba trabajos de limpieza en la zona. Veamos. Ocurrió en el kilómetro 33 de la vía a la costa, en el sector de Daulare. Hasta el sitio llegó un equipo del cuerpo de bomberos para apagar un pequeño incendio forestal. Mientras combatían el fuego, se percataron de una persona fallecida. pudimos constatar que en la parte alta de donde se encontraba la persona fallecida hay un incendio. Por tal motivo, también deducimos que la persona ha fallecido por asfixia. La víctima fue identificada como Leóncio Valdés Rodríguez, de 67 años de edad. Se presume que fue él mismo quien originó las llamas, mientras limpiaba una zanja y quemaba la maleza que había en ella. Se le extiende esta candela, entonces al tratar de apagar el mismo solo, no pudo alcanzar. Entonces ya se le asfixió con el humo que ya se ha extendido el incendio. Informó Jorge Salazar. Y un cadáver fue encontrado debajo de un barranco en la playa de Jaramijó, en la provincia de Manaví. La policía investiga si la causa es por una caída, una quebrada de 8 metros de profundidad o se trataría de una muerte violenta. Boca abajo, sobre unas piedras así pescadores manavitas encontraron el cuerpo de un hombre de 31 años de edad. La víctima estaba debajo de un barranco sobre la playa de Jaramijó, en la provincia de Manaví. Pues ya llegamos, nos encontramos con la novedad que ya estaban aquí los señores policías y se supone que se ha tirado del barranco. Hasta el sector conocido como el antiguo astillero llegaron agentes de criminalística y Inasec para levantar indicios que permitan establecer las causas del deceso. Nos encontramos realizando el levantamiento de una persona de sexo masculino, aparentemente por una precipitación. Estamos esperando de que las investigaciones de criminalística realice su informe correspondiente para dar a conocer. Según se informó en la escena, dos hipótesis investigan una caída del barranco de 8 metros de profundidad o una posible muerte violenta. Hay unas dos versiones de moradores del sector que él ayer en la noche estaba consumiendo. Todavía tendríamos que esperar cuál es la versión oficial técnica. La víctima fue identificada por sus familiares como Luis Eduardo Valencia Mero. Sus restos fueron trasladados hasta el Centro Forense de Manta para la autoxicidad de rigor. No, automáticamente no se le ve una herida, solo pegada por la cara, pegada, todo esto. Estaba boca abajo. Había sido producto de una caída. Sucesivamente, aparentemente, que se ha caído. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Son las 5.57 en la mañana, 4.57 en Galápagos. El cuerpo de un hombre maniatado fue encontrado dentro de un auto abandonado en el sector de la Villaflora, en el sur de Quito. La policía indaga el móvil detrás de este crimen. Veamos. Alertados por la ciudadanía, la Policía Nacional inspeccionó este auto abandonado la mañana del sábado 29 de agosto. El vehículo tenía un vidrio roto y en su interior se encontró un bulto envuelto en sábanas y cobijas. Lo que hemos podido apreciar es una persona de sexo masculino, estaba totalmente amarrado, una de aproximadamente unos 50 años. Los vecinos asombrados y preocupados por el hallazgo cuentan que el auto se estacionó en la calle Cristóbal Tenorio la noche del viernes y rememoran ciertos episodios que llamaron la atención. A eso de las 9 de la noche se acercó una persona a la ventana de mi casa, se acercó y nos dijo que por favor le regalemos agua, que al amigo de él le habían roto la cabeza y quería lavarla. Entonces a eso de las 11 de la noche yo siempre acostumbro a sacarlo a mi perro al parque. Lo saqué y de paso fui a botar la basura y a lo que llegué al basurero vi que el carro estaba ahí y ya obviamente vi que estaba el vidrio roto. Estaba una persona parada a media cuadra, o sea de donde es el carro, media cuadra más abajo. Por el análisis de la policía el individuo en el auto llevaba muerto más de 16 horas cuando fue descubierto. Su identidad se desconoce, así como también el móvil detrás del crimen. ¿Y de qué se trataría de alguna venganza o de asuntos personales? Al momento estamos haciendo todas las diligencias dispuestas por ley. Los vecinos del sector de la concha acústica de la Villaflora piden a las autoridades más seguridad, pues les preocupa los altos índices delictivos. Hay gente que no digo viene a tomar aquí, tipo 6 de la tarde, 7 de la noche se acercan en grupo, les quitan lo que quieren, se meten al río y nadie, o sea nadie los va a seguir allá. Con imágenes de Juan Francisco Cabezas, informó Carolina Basante. Muy bien, 6 ya. 5 y 59 de la mañana, un minutito para las 6 de la mañana. Saludamos a todos nuestros amigos televidentes que a esta hora están levantándose, por supuesto con nosotros, para estar muy bien informados en este día lunes, pero también último día del mes. Último día del mes y comienza, como dicen las abuelitas en Quito, a clarear en Quito. Ya está, parece que sigue esperando, 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 pero claro que está frío, está un cielo negro. La temperatura en Quito sigue baja, estamos en 6 grados centígrados, 64, en Guayaquil 21 grados centígrados amanece, las sensaciones de 19, y claro pues tendremos un día nublado, la temperatura más alta será 23 grados centígrados, en la ciudad de Guayaquil, en Cuenca 8 grados centígrados, con 66% de lluvias, allá la humedad está, allá se siente mucho frío, 100% de humedad, hoy día pues tendrá un día nublado, que perdura máxima 22 grados centígrados, 21 grados, se amanece en Manta, posibles de que lluevan ninguna, humedad del 88%, máxima temperatura 25 grados centígrados, en Ambato la sensación es de 11, 50% posibles de que llueva, humedad en el 79%, 18 grados centígrados, se amanece Ambato, Loja en cambio está en 16 grados, sin posibles de que llueva, humedad en el 90%, hoy día será nublado, y su máxima temperatura será 26 grados centígrados, 7 grados en Tulcán, sin posibles de que llueva, humedad casi en el 100%, 97%, hoy la máxima temperatura en Tulcán 10 grados centígrados, en Río Amba, la sensación es de 1 grado centígrado, claro, con razón el frío también allá, 66% de que llueva, humedad en el 94%, máxima temperatura 19 grados centígrados, en Salinas, 19 grados, posibles de que llueva 49%, humedad en el 88%, hoy la máxima temperatura 21 grados centígrados, en Ibarra, la posibilidad de que llueva ninguna, la humedad está en el 72%, máxima temperatura 24 grados centígrados, será un día nublado, en Puerto Viejo, amanece con 21 grados, sin posibles de que llueva, estará nublado, 83% de humedad, máxima temperatura 29%, Santo Domingo, Los Áchilas, amanece con 19 grados, con el 65% de posibles de que llueva, humedad en el 97%, y hoy será un día con lluvia, su máxima temperatura 21 grados centígrados, Esmeraldas, amanece con 25 grados centígrados, la posibilidad de que llueva ninguna, humedad en el 88%, su máxima temperatura 30 grados centígrados, En La Tacunga, están con 8 grados centígrados, posibles de que llueva en el 77%, humedad en el 88%, su máxima temperatura en día nublado, 17 grados. En Galápagos, en Puerto Aquerizo, Moreno, la sensación es de 18 grados centígrados, son las 5 y 1 en la mañana, posibilidades de que llueva ninguna, humedad en el 85%, allá en el archipiélago, su máxima temperatura será hoy día de 18 grados centígrados. Pero sí, hemos revisado diferentes ciudades de nuestro país. La mayoría va a llover. Y la mayoría, sí, hay posibilidades de que llueva, lo que se siente es mucha humedad, y eso hace que el frío se mantenga, ¿no? Bueno, acá en la capital sí está haciendo un frío realmente terrible, así que por favor, a salir abrigaditos, a salir abrigaditos para empezar esta nueva semana laboral. Bueno, les vamos a contar que Erci Valencia, hermana del futbolista Ener Valencia, fue rescatada por un grupo de policías de la UNASE tras 11 días de cautiverio en una zona remota de la provincia de Esmeraldas. Seis hombres fueron arrestados y vinculados a este presunto secuestro extorsivo. Luego de 11 días de cautiverio, Erci Valencia fue rescatada por miembros de la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional. La joven estaba retenida en este campamento improvisado en el sector de La Concepción y Yalaré, poblados del cantón San Lorenzo en Esmeraldas. El día de ayer, en horas de la tarde, se desplegó nuestra operación y tuvimos, con la bendición de Dios, rescatar a esta persona sana y salva sin que haya sufrido ningún daño, sin que tampoco se haya pagado rescate. Seis hombres fueron detenidos vinculados a este secuestro, dos de nacionalidad ecuatoriana y cuatro colombiana. Se están realizando las coordinaciones correspondientes con la Policía Nacional de Colombia a fin de determinar la participación de estos ciudadanos en otros delitos que se investigan. Se tiene información que uno de ellos habría sido procesado por el delito de asesinato. También se adelantó que algunos de los retenidos forman parte del frente disidente de las FARC, Oliver Sinisterra. Estos antisociales irrumpieron en la casa de la familia del astro del fútbol ecuatoriano Ener Valencia la noche del 17 de agosto. Armados y amenazantes, se llevaron a su hermana Erci, por quien solicitaban un rescate de dos millones de dólares. En la casa de los Valencia, al conocer la liberación de su ser querido, solo hubo felicidad y tranquilidad. Gracias primero a Dios, luego a la Policía Nacional y su grupo de la UNASI. Egner, por su parte, agradeció a las autoridades el rescate de su hermana a través de un comunicado. El presidente Lenín Moreno también se pronunció al respecto y se congratuló con la noticia. Erci, bienvenida a la libertad. Gracias. Informó Carolina Basante. ¡Que viva! En Chimborazo, en los patios del Centro de Rehabilitación de Río Bamba, un preso disparó a otros cegando su vida. Al instante se desconocen los motivos de este hecho de sangre ni cómo ingresó esta arma de fuego. Veamos. Eran momentos cuando sacaban desde el Centro de Rehabilitación Social de Río Bamba al presunto autor del hecho de sangre, Carmelo Zeta, quien habría disparado a otro privado de la libertad mientras formaban para recibir sus alimentos en el patio. Aparentemente por un presunto paso de proyectil de arma de fuego. De igual manera, al momento se tiene el presunto autor. Se van a realizar las coordinaciones pertenientes para poner las órdenes de autoridad. El 5 de febrero, este medio de comunicación dio a conocer de un asesinato con arma blanca donde estaba involucrado Carmelo, alias del Runa, y ahora está involucrado en este nuevo hecho de sangre. Al momento son causa de investigación, lo cual obviamente posterior se tendrá conocimiento en base a las diligencias correspondientes. Se desconoce cuál fue el móvil del asesinato. Este sujeto tiene un largo historial delictivo. Estaba a punto de ser juzgado. Por la anterior muerte. Por un presunto asesinato aquí en la ciudad de Rwamba, en el cual estaba el yaciendo para ser procesado en estos meses. El fallecido, quien cumplía una condena de 9 años por robo, fue identificado como Manuel Ortega. Se desconoce cómo habría ingresado el arma de fuego hasta el centro de rehabilitación social, el mismo que es de mínima seguridad. ¿El arma se puede localizar? Sí, sí, ya está levantada. Ya vamos a hacer las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para las desperticias de rigor mientras se investiga el móvil del asesinato. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, privados de libertad decidieron entregar las armas en señal de querer terminar sus condenas libres de violencia. Los privados de libertad del patio del centro de rehabilitación social de Quevedo decidieron en un evento con policías, guías penitenciarios y el director de la cárcel de poner sus armas con un claro mensaje. Se entregan las armas porque aquí no queremos ninguna clase de problema. Entonces, eso hacemos nosotros entregándole a la empresa ENAI y a los señores policías, la PJ de Quevedo, entregándole todo este armamento. En este centro de rehabilitación hay 710 privados de libertad. Lo entregado son armas blancas, 17 cuchillos de varios tamaños, 16 cucharas con puntas, 11 puntas de fabricación carcelaria, 4 varillas, un tubo de hierro, incluso una espátula y 5 teléfonos móviles, aunque no en buen estado. Siempre están lanzando aéreos hacia el interior del centro. Tenemos ese problema con ese sector de ahí de la Maya, donde ustedes pueden ver la parada de buses, donde siempre están lanzando objetos al interior del centro y es ahí donde se presta para este tipo de cosas. Este centro carcelario fue por años uno de los más peligrosos del país. Amotenamientos que dejaron muertos y heridos se registraron ocasionalmente. Esta entrega de armas en momentos de una emergencia carcelaria es para ellos un símbolo de paz. Desde Los Ríos, informó Ored Camacho. Vamos a contarles que dictan prisión preventiva a tres agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil y cinco personas más acusadas de conformar una banda dedicada al asalto y robo. Un video de seguridad muestra la manera en que operaba esta supuesta estructura delictiva. Veamos. En las imágenes se observan a un agente de tránsito detener la circulación de un camión y solicitar los documentos. Luego, el procedimiento se torna misterioso. Llegan varios sujetos a bordo de dos autos, intersectan y amedrentan al conductor. El uniformado se retira del sitio y luego el chofer es ingresado a uno de los carros. Al final, se sustraen tanto el vehículo como la mercadería. Era la forma en que operaba la supuesta banda delictiva, conformada por cinco civiles y tres agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. Desarticulada durante el operativo Victoria 281. Pudimos recorrer varios indicios, un arma de fuego, un inhibidor de señal, equipos tecnológicos, prendas de vestir de entidades públicas, cinco vehículos. Los allanamientos y capturas se efectuaron en el sector de la Florida, Pascuales, Nueva Prosperina y en el sur. Se informó que la agrupación era liderada por alias Felipe, quien registra seis detenciones anteriores. Por su parte, la ATM ratificó su postura de colaborar con las investigaciones para determinar el grado de culpabilidad de los agentes. Tras la audiencia de formulación de cargos a los ocho sospechosos, se les dictó prisión preventiva de 90 días por el delito de asociación ilícita, penado hasta con cinco años de cárcel. Informó Jorge Salazar. Y en flagrancia fue detenido un extranjero que, utilizando un arma de fuego, le despojó de su celular a un vecino del sector de la Jaime Roldós. El presunto delincuente fue reconocido por la víctima. La llamada de emergencia movilizó a agentes del grupo de operaciones motorizadas en una de las calles del sector de la Jaime Roldós, al norte de la capital. Los vecinos salieron para auxiliar al perjudicado, quien fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente y sangraba. El supuesto agresor le sorprendió cuando el herido esperaba el bus. El ciudadano asaltado presenta golpes en la cabeza, por lo que fue llevado a una casa de salud para que sea atendido. Los agentes motorizados se activaron y recorrieron las calles. De pronto, la actitud inusual de un individuo les alertó que era el sujeto que buscaban. Además, por las características y la vestimenta, procedieron a cerrarle el paso. Al venezolano le encontraron caminando con un arma de fuego de fabricación nacional. A seis cuadras aproximadamente fue abordado por nuestro personal intervenido y asimismo se encontró en su poder un arma de fuego de tipo artesanal con una munición en su interior. El herido lo reconoció plenamente como el responsable del robo de su celular. El equipo apareció entre más teléfonos. Aparentemente era un sujeto que generaba miedo entre los habitantes por la violencia con la que actuaba. Este no sería su primer caso. Nosotros como policía estamos siempre atentos a las situaciones de emergencia, asaltos y robos que suceden. Mientras en el sur de la ciudad preocupa que menores de edad estén aparentemente implicados en actividades delictivas. Dos fueron aislados, actuaban bajo el liderazgo de un mayor de edad. Circulaban perfilando personas que de alguna forma llaman la atención de los manos largas cuando exponen los equipos celulares. Aquí lo inusual es que están participando ya menores de edad, entonces sí es importante conminar a la ciudadanía lógicamente para que interceda y que exista una adecuada educación con las personas o con los menores de edad para que no estén entrando en estas prácticas delictuales. Acciones oportunas en busca de bajar la inseguridad que ha venido en aumento en ciertos puntos de la capital, en Quito informó Iván Casamén. Vamos a una pausa y ya retornamos en la primera hora para contarles que tres peligrosos sicarios denominados los invisibles fueron detenidos en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Además, una fiesta con 80 personas en Quito terminó en agresiones a los policías y agentes de control cuando realizaron el operativo, ya que este tipo de eventos está prohibido en la ciudad. Ya regresamos con más información. Es siempre contarles que tres peligrosos sicarios denominados los invisibles fueron detenidos en diferentes sectores de Guayaquil. Este procedimiento forma parte del operativo Gran Perla dirigido por la cúpula policial ante el incremento del asesinato en el puerto principal. Veamos. Les decían los invisibles, porque la policía supuestamente no sabía de ellos. Después de cometer asesinatos, nunca los atrapaban y su paradero era incierto, pero solo hasta ayer jueves. Luego de que, entre comillas, se materializaran y fueran atrapados en la isla Trinitaria. Al momento de su detención, cada uno portaba su respectiva pistola automática. Al igual que ellos, otros siete sujetos han sido capturados esta semana durante una importante operación. Este operativo se llama Gran Perla y está concentrado en la zona 8 y en la comisión de los más graves delitos, es el asesinato. Dentro del mismo operativo, fueron allanadas varias celdas de cárceles de Guayaquil y se identificó a ocho reos, quienes formaban parte de esta agrupación de sicarios, perteneciente a la banda de los lagartos, organización que se disputa el poder en prisión con la banda de los choneros. Incluso algunos de ellos ya estaban por cumplir las sentencias y por salir de la cárcel y pues en este momento tienen que afrontar nuevos procesos. Son estructuras que venían operando especialmente en el sur de la ciudad, alrededor de delitos de mercado con alta economía criminal como son los narcóticos, el mundo de las drogas, muertes relacionadas con alias Vanila, muertes relacionadas con un empresario en la ciudad de Manta. En total son 18 los procesados, a quienes se les atribuye al menos seis crímenes, de los más de 190 registrados en el puerto principal. Este nuevo golpe a la delincuencia organizada se dio luego de tres meses de investigaciones y varias reuniones de la cúpula policial, informó Jorge Salazar. Y el ejército ecuatoriano en el cantón Putumayo perteneciente a la provincia fronteriza de sucumbidos de comisor armamento y perpetuos militares. El material de combate pertenecería a grupos ilegales armados que operan en la línea de frontera con Colombia. ¿Qué son patrullajes programados? De acuerdo a la situación fronteriza, más cuando en Colombia en los últimos días han registrado acciones de violencia hacia pocos kilómetros de límite político en la zona de Concepción, un sector inhóspito del cantón Putumayo, encontraron una base temporal donde fuerzas irregulares guardaban material de combate. Ellos están utilizando simplemente carpas tipo bohíos, también pequeños, que son de carácter temporal para poder pernoctar y tener ahí esa base de apoyo logístico. En la operación militar denominada Coraza encontraron armamento y pertrechos militares que presuntamente eran almacenados por grupos ilegales armados que operan desde el lado colombiano. En ningún caso, por la permanente acción que tenemos con las Fuerzas Armadas, con el Ejército a lo largo de la frontera, nosotros tenemos zonas o espacios que vayan a ser liberados, que no están en control o que están, peor aún, en control de la ilegalidad. Entre el material de guerra encontraron un fusil con su respectiva alimentadora y 28 cartuchos 5.56 mil 80 municiones calibre 7.62, 15 alimentadoras de fusil, 23 telas paraguas pixeladas, 9 chalecos de combate, cinturones de suspender, así como tirantes, 25 toldos, uniformes de campaña, además de un tacho con eslabones de ametralladora, así como panfletos, trampas explosivas tipo quiebra patas, víveres y útiles de aseo personal. Todo el material encontrado tiene referencia a producción nacional de la hermana República de Colombia. Los uniformes tienen el mismo color del uniforme del Ejército de Colombia. Un fuerte golpe a grupos irregulares que operan desde el lado colombiano. Fuerzas Armadas reiteraron el firme compromiso de cumplir con la misión constitucional de defender la soberanía e integridad territorial, informó Iván Casamen. Una célula narcodelictiva de México sería el encargado de acoplar las tres toneladas de droga incautadas en la finca de Jipijapa. Esto ya en Manaví. Unidades técnicas de la policía destruyeron una pista clandestina y buscan a quienes custodiaban este cargamento. Veamos. Bajo tierra y en 58 sacos de yute hacia una organización narco delictiva escondió 2.924 paquetes de cocaína. Las tres toneladas estaban encaletadas en una zona de difícil acceso en una finca en Puerto Cayo del cantón Jipijapa en la provincia de Manaví. Es un golpe importante al tráfico a gran escala y también a un trabajo en el que estamos enfocados que es identificar e inutilizar las pistas clandestinas. Durante el trabajo policial se ubicó una pista clandestina de más de dos kilómetros de longitud entre las comunidades de Manantiales y Cantagallo, con lo que suman a 17 de las destruidas en el país, todas utilizadas por el narcotráfico para mover narcoavionetas. Especialmente en el perfil costanero, desde Esmeraldas hasta El Oro, incluida la provincia de Santo Domingo y la provincia de Los Ríos. Según la policía, el cargamento pertenece a células de carteles mexicanos que tienen como centro de acopio y operaciones las costas del Ecuador, donde a la fecha se han incautado 61 toneladas de droga. Esa droga podía haber sido trasladada a través de las avionetas que esterilizaban de manera irregular o también por vía marítima. La droga estaba dirigida, se tiene conocimiento, para Centroamérica o para Norteamérica. En Manaví, en las comunidades rurales de Cantagallo, Manantiales y Río Bravo, donde varias avionetas se han estrellado en los últimos años, continúan operando unidades tácticas de la policía en busca de quienes custodiaban la cocaína. En estos sectores, los comuneros piden más controles. Es que se incremente más policías aquí en el UPC Los Bajos y otro patrullero para que se dediquen a vigilar más la zona y a tener mayor respeto. Con este duro golpe al narcotráfico, más de 3 millones de dosis valoradas en el mercado internacional en más de 100 millones de dólares fueron decomisadas. Tenía, como lo dije, los logos de Protex, Omix, COVID-19, un caballo y otro tenía un pavo real. Entonces, eso quiere decir que depende de diferentes organizaciones delictivas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y en la provincia de El Oro, la unidad de inteligencia antinarcóticos descubrió tonelada y media de droga líquida y 50 bloques de marihuana. Según los expertos, la sustancia sujeta a fiscalización fue hallada en 10 tanques de 200 litros de capacidad. En este local, ubicado en las calles Décima y Guayacanes, en la ciudadela ferroviaria al noreste de la ciudad de Machala, la Policía Nacional, a través de la unidad de inteligencia antinarcóticos, halló la cantidad de 10 tanques de 200 litros de capacidad, que contenían un líquido amarillento que, sometido a la prueba de campo, dio positivo para cocaína con un peso neto de 1.450 kilos. La droga líquida es un método que se encuentra utilizando, novedoso, y en algunos casos la fiscalía ha podido determinar este modus operandi, en el que se mezcla para tratar de evadir los controles y poder remitir al exterior esta droga para su proceso en el exterior. En el lugar también se halló esta camioneta doble cabina, en cuyo interior estaban 50 bloques, con un logotipo que los identificaba. Al ser abierta, se verificó una sustancia verdosa que los expertos determinaron era marihuana, cuyo peso fue de 54 kilos. Con los indicios que se encuentran en el lugar, se procederá a realizar la investigación respectiva para poder determinar los autores y cómplices del presente caso. Según la autoridad policial, los agentes le venían haciendo seguimiento desde hace algunas semanas atrás a una presunta organización narco-delictiva que operaba en esta ciudad. Para no levantar sospechas, utilizaban esta fachada de taller de pintura, pero en realidad era un centro de acopio de sustancias sujetas a fiscalización. Se ha venido trabajando igual con cooperación interinstitucional desde la ciudad de Cuenca, con el fiscal Marcos Flores, de igual manera que trabaja en la unidad de Fedotich, quien nos brindó la colaboración y la información para nosotros poder realizar el operativo aquí en la ciudad de Machado. En la operación no hubo detenidos. La fuente indicó que al parecer hubo fuga de información, ya que en los tres días últimos que montaron guardia para capturarlos, los sujetos no aparecieron por el lugar y no quedó más que ingresar por las evidencias. Desde Machada, provincia de El Oro, informó. Richard Ceballos. La denominada casa embrujada, ubicada en la ciudad de La Urdeza, allá en el norte de Guayaquil, se incendió este fin de semana. Se presume que el fuego fue provocado por consumir drogas que permanecen en el inmueble. Veamos. En Urdeza Central se quema la casa embrujada, pilas. Usuarios de redes sociales reportaron la novedad minutos después de que el fuego se apoderara del inmueble. Se está consumiendo ya todo el techo, eso quiere decir que la parte interna debe estar totalmente en llamas. A la par, una columna de humo daba cuentas de lo que estaba ocurriendo. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron hasta el sitio para contrarrestar las llamas y se enfrentaron a dificultades por las condiciones de la casa. Estaba saliendo fuego por el techo de la vivienda y al llegar las unidades le dimos cuenta que estaba bien prendido el techo. Todo el techo de la estructura, altillos y todo son techos de madera, por lo que la acción es un poco complicada para tratar de que no se nos desplome todo el techo. La vivienda está deshabitada y se ubica en la ciudadela urdeza, a un costado de la avenida Costanera, norte de Guayaquil. Habitantes del sector sospechan que las llamas fueron provocadas por consumidores de drogas. Además, denuncian que es la tercera ocasión que se encendia. Eso es un antro, ahí vienen jóvenes, drogadictos, fumones. Aquí vinieron hace unos meses, trajeron restos de una avioneta que está tirada ahí adentro. Sí hemos visto como ropas internas adentro, unos colchones, no sé si está alquilada, está abandonada al 100%. Solicitan a las autoridades tomar correctivos respecto a la situación del inmueble para evitar sucesos como este. Informó Jorge Salazar. Vamos a un corte comercial en Quito y en 18 provincias del país. El horario de toque de queda ampliado termina este martes, primero de septiembre. Y se reportan dos casos confirmados de reinfección del COVID-19 en el país. El primero en Quito y el segundo en la ciudad de Guayaquil. Esto y más te contamos. Al retornar son las 6.31 de la mañana, 5 grados centígrados presente el DMQ a esta hora. Ya venimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Una fiesta de bautizo con 80 personas en el Centro Histórico terminó con agresiones de la policía y agentes de control que rompieron el festejo durante el horario de toque de queda. Al menos cuatro personas fueron detenidas en los incidentes. Pailas, adoquines, baldes de agua fría y palos fueron arrojados a varios agentes del sector del panecillo en el centro de Quito, mientras se realizaban controles de toque de queda. Tuvimos un inconveniente en una casa en donde se estaba llevando una fiesta clandestina. Es así que fuimos recibidos con botellas, insultos y agresiones. Algunos uniformados e incluso un trabajador de este medio de comunicación resultaron heridos a causa de la agresión por parte de ciudadanos que se encontraban incumpliendo las normas sanitarias y de seguridad. Tenemos ahí un servidor policial herido, la señora comisaria también fue lesionada y un servidor de la agencia metropolitana de control. Tras una denuncia ciudadana, la policía llegó al sitio en donde al menos 80 personas estaban reunidas, celebrando un bautizo la noche del sábado. En el lugar, varios de los asistentes se encontraban en estado etílico. Por llamada telefónica de los vecinos nos indicaron que estaban con alto volumen e ingiriendo bebidas alcohólicas, entonces asistimos al lugar. En el lugar estaban niños, mujeres y hombres de todas las edades. Al finalizar la fiesta, algunos salieron tras ser registrados por las autoridades. Sin embargo, otros se mostraron resistentes poniendo en riesgo de posible contagio a las demás personas. El grupo de operaciones especiales GOE llegó al sitio para intervenir y detener a los implicados. Uno a uno fueron trasladados a las patrullas. Por esa situación y debido a que lesionaron a funcionarios públicos y funcionarios policiales, fueron aprehendidos una señora que tiene una boleta de captura y tres ciudadanos. Los controles que se realizan pretenden evitar la propagación del coronavirus que en el país han cobrado la vida de 6.555 personas. Con cámara de Jorge Albuja, informó Valeria Navarro. Y el equipo de Televisentro rechaza este tipo de accionar de la ciudadana que puso en riesgo la salud de nuestro compañero Jorge Albuja, quien fue agredido con un palo. Solicitamos a las personas tomar conciencia de sus acciones. Eso se llama salvajismo. Eso es todo. En Quito y en 18 provincias del país, el horario del toque de queda ampliado termina este martes 1 de septiembre. Al igual que el expendio de bebidas alcohólicas para la ciudad, se esperan, claro, nuevas disposiciones. Veamos. Este lunes cambia el toque de queda con horario ampliado en Quito y 18 provincias del Ecuador. Con ello, también se suspende la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas. A partir del martes, las medidas se remitirán a las condiciones que se dictan, de acuerdo a la semaforización de cada provincia. En las próximas horas, las autoridades darán a conocer el horario de toque de queda que durará desde el 1 al 13 de septiembre en Quito, fecha que culmina el estado de excepción. Quito al momento reporta 21.558 casos confirmados de COVID-19 y 808 personas fallecidas a causa de esta enfermedad, convirtiéndose así en el cantón que reporta mayor número de contagios en todo el país. La Intendencia de Pichincha reporta que desde el 18 de marzo hasta el 27 de agosto, autoridades realizaron 5.333 operativos. En ellos, 155 locales fueron clausurados, mientras 434 eventos fueron suspendidos. 14 personas han sido detenidas y 8.647 litros de licor artesanal fueron decomisados. En Quito, una de las zonas de mayor conflicto es el centro histórico, por lo que se analizan operativos diarios en la zona. Estos operativos diarios que se realizarán en el centro histórico están fundamentalmente orientados al control del contrabando, al control de operativos de armas, municiones y explosivos, al control y operativos antidelincuenciales, al control y al orden del espacio público. Autoridades analizan cómo mantener los controles en la capital para que el número de contagios no siga creciendo, informó Valeria Navarro. Y se reportan dos casos confirmados de reinfección de coronavirus en el país. El primero se confirmó en Quito y el segundo en Guayaquil. El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito explica algunos detalles de este caso. Ecuador reporta el primer caso comprobado de reinfección de COVID-19. Así lo dio a conocer el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, luego de analizar a un paciente que contrajo dos veces la enfermedad. En cada ocasión presentó una cepa diferente del virus. ¿Y cómo se sabe que es reinfección y no, digamos, reactivación del virus? Justamente porque al alinear los dos genomas nos dimos cuenta que presentaban variaciones en los genomas, es decir, tenían sitios de mutación diferentes. En un caso tienen nueve mutaciones y en otro diez mutaciones. Y los sitios de estas mutaciones igual se ubican diferentes. El paciente habría contraído el coronavirus en el mes de mayo presentando síntomas leves, pero para agosto volvió a tener la enfermedad con síntomas moderados. Esto no significa que se pueda determinar que el nivel de sintomatología tienda a subir. En Hong Kong, un paciente que la primera vez presentó síntomas moderados, la segunda ocasión fue asintomático. Entonces no podemos establecer un patrón, es claro. Entonces esto depende más bien de la respuesta inmune de cada una de las personas y de la cepa a la que te expongas también. Sobre el desarrollo de anticuerpos, estudios determinan lo siguiente. Que los anticuerpos asociados al coronavirus duran aproximadamente tres meses, entonces no tienen mayor durabilidad. Con la investigación realizada, expertos hacen las siguientes recomendaciones a la ciudadanía. Entonces no por tener la infección vas a dejar de usar mascarilla ni nada. Totalmente tienes que seguir con las medidas tal cual. En cuanto a las autoridades, sugieren lo siguiente. Entonces el monitoreo epidemiológico se debe incrementar y esto lo demuestra. Porque una vez que el paciente ya tuvo, no se puede descartar que pueda volver a tener. Los resultados también permiten tomar decisiones sobre la vacuna. Una vez que ya tengamos las vacunas, esto significa que los pacientes que ya estuvieron expuestos igual deben ser analizados como posibles casos para vacunar también. Porque como vemos, no es que están desarrollando una inmunidad duradera. El comportamiento del coronavirus aún no es fijo. Sigue siendo analizado por expertos a nivel internacional. Informó Valeria Navarro. En Quito, una abuelita de 98 años con enfermedades preexistentes venció al COVID-19 con atención en su casa. Sus hijas, quienes también se contagiaron, le acompañaron a la última revisión médica. Vamos a contarles esta historia. Veamos. A paso firme ingresó Rosa Cabrera en compañía de sus dos hijas a una unidad del municipio de Quito. De inmediato despertó nuestra curiosidad su llegada a un sitio donde se atienden pacientes COVID-19. Los médicos ya la conocían y la recibieron con alegría. La abuelita de 98 años se contagió y superó la enfermedad. Luego de 40 días acudió a su última revisión médica. Hola, presidente. Ya está bien. Ya está bien. Un poco mejor ya. Este es un testimonio de vida que sobrepasa cualquier pronóstico médico. Rosa, nacida en 1922 y con enfermedades preexistentes, ganó la batalla siendo del grupo más vulnerable. Su historia nos llena de esperanza en medio de la pandemia. Él ya se curó a los nueve días. Nueve días ella salió adelante. Esto es increíble, pero es verdad. Es verdad. Teniendo la saturación de 52, te doy gracias a mi Dios que le tengo viva a mi madre. La mujer de 98 años se recuperó en casa. No fue ingresada a un hospital porque así lo decidió su familia. Sus hijas también se contagiaron, pero su evolución fue más lenta, lo que llamó la atención de sus propios allegados. Estaba malita, malita, malita. Pero se le puso médico en casa, le tratamos en casa y ahí está. Se recuperó más pronto que los jóvenes. Con regocijo sus hijas celebran la vida de Rosa. El virus llegó a esta familia de manera inesperada cuando aseguran que seguían todos los protocolos sanitarios. Es una historia linda en la que he recibido las bendiciones de mi Dios y le cuento que él salió más adelante que todos. Así, nos despedimos de Rosa, una historia de superación en tiempos difíciles. Con imágenes de Omar Flores, informó Priscila Cadena. Al retornar, vamos a contarles que 29 personas fallecieron, 28 resultaron heridas y 57 lograron ser rescatadas de los escombros de un restaurante de dos plantas que se desplomó. Esto sucedió en Shanghia, ya en China. Esto es más, al retornar. Ya ven. Y el sábado, varios pacientes y familiares de personas que padecen de cáncer enviaron mensajes de amor y fortaleza para quienes luchan contra esta enfermedad. Además, denuncian la falta de atención a este sector. Familiares que han perdido a alguien a causa del cáncer o padecen de esta enfermedad se reunieron en diferentes puntos del país la mañana del sábado con un solo propósito, enviar notas al cielo a través de globos blancos y amarillos. En un papel, los participantes describieron todas las palabras para quienes ya no están en este mundo o para quienes se encuentran luchando en contra de la enfermedad. Cada familia tiene su historia. Estoy aquí en Notas al Cielo porque hace siete años mi hijo falleció. Se llama Brian Moya. Tenía cáncer, diagnóstico osteosarcoma. Otros viven la enfermedad en carne propia, pero sus ganas de recuperar su salud hacen que cada día sea una oportunidad. Me detecté una bolita en mi seno derecho, en la cual me dijeron que era un nódulo porque soy demasiado joven y en el eco salió que no había nada, pero a la larga me hicieron una biopsia y ahí me detectaron que era cáncer. Me hice un tratamiento agresivo que es la quimioterapia, la radio y me extrajeron el seno derecho. Y hace dos años me sacaron los ovarios. Si he reaccionado bien a la terapia, a todos los tratamientos, es gracias a que me detectaron a tiempo. El COVID-19, a pesar de ser una emergencia sanitaria, no es la única enfermedad que asedia a las familias ecuatorianas. Bueno, por la situación que están atravesando por lo del COVID, muchas personas de provincias no han podido venir a hacerse atender en Quito, en Guayaquil, que son las ciudades más grandes, ¿no? Entonces, la falta de movilización sí ha implicado un cambio de turnos, pérdidas de turnos, reagendamiento. Y nosotros lo que necesitamos es que nos atiendan prioritariamente, porque el cáncer no puede esperar. Uno no sabe si es que el día de mañana el cáncer avanza y ya no estamos aquí. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el país, por lo que la lucha contra esta enfermedad continúa. Informó Valeria Navarro.